Buenos Días Buenos Días A su maestro El señor Ricardo Manuel Tardensilla El cual nos va a hablar un poquito acerca del taekwondo ITF El cual va a hablar de la inclusión del adulto mayor Todas aquellas personas que creen que no pueden hacer ejercicio Que no pueden practicar un arte marcial Pues pongan mucha atención Mi estimado maestro, buenos días, bienvenido Y señoras, buenos días, bienvenidas Buenos días, pues primeramente darle gracias Por estar aquí en el programa Hoy venimos pues primeramente a hablar sobre un evento Que vamos a tener el 19 de marzo Es un campeonato de memoria A una niña que fue alumna de la escuela Este es su tercer año Y el evento será este 19 de marzo En Multicentro La Brisa Los invito a todos, va a estar bonito Competencia de niños, jóvenes y adultos mayores ¿A qué hora es? Comenzamos a las 8 de la mañana con un acto pequeño cultural De iniciación, unos bailes Y a las 9 pues arrancamos con lo que son la forma y los combates Este próximo 19 de marzo 19 de marzo, Multicentro La Brisa Excelente, para que pueda ser partícipe Ahora comenten, me encanta porque hoy nos trae algo muy diferente Es el hecho de poder conocer que las personas mayores También pueden practicar defensa personal En este caso Taekwondo y TF Lo pueden implementar, pueden aprender Y no solo es que si en su momento en la juventud lo practicaron Es el hecho que también pueden iniciar a cualquier edad Así es, el Taekwondo y TF Pues es un arte marcial de defensa personal No solamente se trata de aprender a golpear Sino en los adultos es de coordinar Además del ejercicio mental como físico, como ayuda La coordinación y los reflejos Algo que con el tiempo se va perdiendo La fuerza ayuda a la salud ¿Por qué? Por los ejercicios que tiene La coordinación Cuando golpeamos, pateamos a la misma vez Es algo que gradualmente cuando vamos hacia adultos Se va perdiendo Y además fortalecer pues lo que son los huesos, los músculos Para cualquier eventualidad, cualquier caída Ok, algo muy interesante que muchas personas ahorita en casa pueden decir Dime, pero yo siento que ya estoy rígido Yo ya no estoy de hacer esos movimientos extremos De levantar la pierna hasta un punto De estirarme porque siento que todo me duele Siento que todo me puede dar un tirón ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo inician a involucrarse? ¿Cuál es este proceso de ejercicio ya en personas mayores? Ok, el inicio de ello pues es un proceso también lento Tampoco no es de forma rígida, fuerte Comenzamos haciendo ejercicios de calentamiento Donde vamos a desarrollar y a calentar todos los músculos Posterior a eso inician con patadas y golpes esenciales básicos Y a las damas pues se les enseña la forma como defenderse Porque realmente es la parte más vulnerable, por así decir, hoy en día Cómo defenderse contra un ataque, una persona Salir de la eventualidad o del problema que tiene en ese momento Del ataque y la flexibilidad con relación a eso Pues es poco a poco Gradualmente ellos van a ir trabajando Claro que se va perdiendo por la edad Pero se va trabajando la elasticidad de las personas Para desarrollar una patada O ya adultos no necesitamos patiar a la cara Solamente cintura, pecho Suficiente Ya para neutralizar a cualquier persona Ok, antes de la demostración Porque cuando llegan a la demostración se me pueden cansar Vamos a platicar con esta señora que está por acá Buenos días, qué placer que nos acompañen ¿Cuál es su nombre? Rosa Cuadra Mi estimada doña Rosa ¿Qué le involucró? ¿Qué le instó a practicar taekwondo? ¿Cuál es tu ITF? Pues me gusta y además de eso me di cuenta que podía seguir No tenía límite ¿Y cuánto iba practicando? Pues de conocimiento tengo muchos años Pero hasta el año pasado comencé poco a poco Es lento pero progresivo, ahí vamos ¿Y qué le dice su familia? Pues gracias a Dios todos se ríen Ay te vas a latimar pero mentira Ya cuando estás ahí ya te das cuenta cómo va trabajando tu cuerpo Porque vamos poco a poco Ok Y es maravilloso Y usted ha mencionado algo muy importante No solo es un tiempo que uno ocupa para distraerse Para que la mente se canalice las emociones de una manera muy diferente Salir del día a día, de lo cotidiano Sino que también físicamente le ayuda Y ayuda a la agilidad de la mente Eso es muy importante Es perfecto, eso es Te ayuda a estar Por lo menos yo estoy ahí estudiando el lenguaje coreano Porque todas las indicaciones en coreano Y ahí estoy Entonces le estoy dando ejercicio Y aprovecha también y así aprende coreano y mira las series coreanas Correcto Que se han vuelto tan famosas Muchas gracias Vamos a practicar con esta señora Buenos días ¿Cuál es su nombre? Buenos días Mi nombre es Tatiana Medrano Tatiana, ¿cuánto vas practicando? Un año aproximadamente Oye, en este año ¿Qué te instó antes de involucrarte a practicarte al COVID-TF? ¿Qué te dijo? Yo también quiero practicar, aprender, conocer de esto Bueno, primero la autodefensa Vivimos en una sociedad ahorita bien violenta Que día a día vivimos acorralados Entonces uno tiene que tener un medio Por lo menos para atacar Y buscar una zona de seguridad Exactamente, una zona de seguridad o una ayuda Que te dé ese lapso de tiempo, ¿verdad? Y que te puedas defender muy bien Ok, ¿y su familia qué piensa acerca de esto? Pues ellos están encantados Porque aparte que te ayudan Para defenderte También te ayudan emocionalmente También tu autodisciplina Tu autocontrol Como bien dijiste También para el sistema de salud Las articulaciones, los músculos También mentalmente Entonces es una gama bien completa Ok, y ahora están caídos Ya ni reclaman, mejor Ahora no reclaman No, mentira Que bueno, eso es lo bonito Como pueden ver Estas dos señoras Practican taekwondo Una tiene más de un año Algunas tienen unos meses Pero ya con conocimiento De bastantes años Ahora lo están practicando Lo están implementando Y usted puede ser partícipe Vamos a ver una demostración Que nos van a hacer A ver maestro Coméntenos ¿Qué nos van a demostrar esta mañana? Ok, primeramente Van a realizar ejercicios De patadas básicas A ver Las voy a ubicar Acuérdense que están iniciando Están practicando Va a ubicar el maestro Patadas básicas Ok, vamos a ver patadas básicas Esenciales en el desarrollo Del taekwondo Y para los adultos también Chumbi Pal chagi Silla Ap chagi Patadas de frente Hanap Dul Se Ne Lasó Sí Ahora ella Ahora vamos a ver La demostración De la otra alumna Patadas ya combinadas De desarrollo Y de coordinación chumbi, pal chagui, si ya, doble chagui patada circular con dos golpes ok una dul c alí, tensión esto, ahí como pueden ver la disciplina que tiene pal yodé, si ya cambio, ahora la otra pierna ok aquí está, como les explico, está coordinando patada con golpes, hana dos golpes dul se ne laso kumaa ok, bueno, ahí miramos parte de la, bueno, de la demostración que nos traían tienen otra parte de la demostración, yo digo porque yo creo que se me cansan tan temprano y no quiero que después digan que aquí salieron cansadas no, la autodefensa puede demostrar ok, vamos a ver esto rapidito, una autodefensa con ella, como pueden ellas en cualquier situación que pueda pasar en cualquier momento así es uno agarra y ya va a buscar como puede ser que le dé el maestro hágane lo que quiera salir no se preocupen de la aguanta ok y ya vieron lo mismo el agarre que es algo habitual que puede pasar en cualquier tipo de agresión ahí te la agarre y vamos a ver ahora como hace la defensa como pueden ver es increíble la forma que usted también puede practicar aprender así como estas dos señoras que nos han estado acompañando usted se puede venir a las clases también de taekwondo y te ¿de dónde está ubicada la escuela de taekwondo los arcos? bueno, estamos ubicados multicentro de la brisa módulo C6 lunes, miércoles y viernes y sábado desde la mañana hasta la tarde ¿números telefónicos? el 7869-6086 y el 5706-8731 ¿hay redes sociales? redes sociales salimos en facebook escuela de taekwondo los arcos igual en instagram escuela de taekwondo los arcos excelente mi estimado maestro muchas gracias siempre un gusto y un placer señoras muchas gracias gracias por acompañarnos y felicidades que bueno que estén practicando el taekwondo tomamos una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal12 nicaragua visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 www.canal12.com.ni